¿Cómo es posible que el propio ministro de Consumo del Gobierno de España diga que la carne española es de mala calidad? Bueno, yo no sé si es ignorancia, es tontería o es simplemente imponer la ideología a cualquier precio en contra del sector productor, en contra de la cuarta industria en nuestro país, hay que tener en cuenta que la industria cárnica es el cuarto sector industrial de España, en contra de dos millones y medio de puestos de trabajo, que genera toda la cadena cárnico-ganadera, en contra de más de nueve mil millones de euros, que son las exportaciones, según el ministro de los últimos datos, 12.800 dio el otro día, por lo tanto, lo que no se entiende es que un ministro que no es competente, porque no tiene ninguna competencia en materia agroalimentaria, hable mal de un producto español, un ministro del Gobierno de España hablando mal de España y de lo que debe ser el trabajo de su propio Gobierno. Porque, hombre, si hay algún problema en España, que no lo hay con la carne, porque es todo lo contrario, la obligación de los controles la tiene el propio Gobierno. Por un lado, el Ministerio de Agricultura y, por otro lado, el mismo, el Ministerio del Consumo, que tiene bajo su dependencia la Agencia de Seguridad y Calidad de los Alimentos. No se entiende, salvo que esto no es un hecho aislado, no es el señor Garzón y la tontería ahora con la carne o en junio, sino que es todo un movimiento y toda una política del Gobierno de España en contra del mundo rural. No es solamente Garzón y solamente la carne. Sí, doña Milagros, porque ahora todo el mundo se rasga las vestiduras porque las barbaridades de Garzón perjudican a los partidos de izquierda en estas elecciones castellano-leonesas. Pero todos sabemos que lo que ha dicho el ministro de Consumo es lo mismo que opina Pedro Sánchez, puesto que así lo pone en su Agenda 2030, ¿no? Bueno, por supuesto, pero no solo lo que opina Pedro Sánchez, sino que es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez ya lo tiene puesto en su Agenda 2050, pero no es solo eso, ¿no? Sino que se está asfixiando al sector primario, se está asfixiando al mundo rural por dos vías. Por un lado, económicamente, y por otro lado, se le está asfixiando, se le está demonizando para generar una corriente popular en su contra, en una parte de la población, acusándole de problemas de salud, acusándole de problemas medioambientales que son falsos, acusándole de consumir agua, acusándole de contaminación. O sea, cuestiones que están absolutamente infundadas, ¿no? Y que hay datos con los que se puede rebatir. Pero insisto que es toda una tendencia y vemos cómo realmente quien lo está consintiendo es Pedro Sánchez, y no ahora, ¿no? Sino que lo viene consintiendo desde los orígenes ya. Nos acordamos que la señora Rivera, esta señora de Cádiz, de Podemos, en la BBC, ya dijo que no se consumieran productos españoles porque utilizaban esclavos. Y vemos cómo la misma ministra ahora, la señora Yolanda Díaz, lo que ha hecho es eliminar la posibilidad de que el campo tenga temporeros. Las frutas se van. No hay forma de recoger las frutas, no hay forma de recoger las hortalizas, no hay forma de trabajar los frutos rojos, no hay forma de recoger las uvas. Esto solo por un lado. O sea, si vemos la parte de agua, la señora Teresa Rivera, señora vicepresidenta del Transición Ecológica, y reto demográfico, no nos olvidemos, que ahora están diciendo que apoya la ganadería extensiva, resulta que ha permitido que el lobo cambie a sus anchas y se coma la ganadería. Pero es que luego vemos cómo obliga a los ganaderos a tener mastines, si quieren cobrar las ayudas cuando les ataca el lobo, tienen que certificar que tienen el número suficiente de mastines bien alimentado y bien adiestrado. Y resulta que, por otro lado, les prohíben la reproducción de los mastines, les prohíben educarlos, les prohíben lo de que estamos hablando. Doña Milagros, esta crisis del chuletón a causa de la torpeza de Alberto Garzón, evidentemente, ha sembrado el miedo en el Partido Socialista porque le pueda perjudicar en las elecciones castellanalesas. Pero es que tienen otra amenaza en ciernes, que es la ley de bienestar animal, que el Ministerio de Ione Belarra tiene redactado ya desde hace semanas y que el gobierno lo está paralizando porque creen que también les puede perjudicar. ¿Qué va a suponer esta nueva ley de bienestar animal? Bueno, pues entre otras cosas lo que le estaba comentando del tema de los mastines, pero además es que acaba, por ejemplo, con las razas autóctonas. El caballo español desaparece, si no se pueden reproducir, hay que castrarlos. El asno zamorano leones desaparece. Claro, no puede haber ganadería extensiva porque no puede haber mastines y hay lobos. No puede haber ganadería intensiva porque la están asfixiando. Le quitaron las ayudas económicas el año pasado ya a la ganadería extensiva. La dejaron sin dinero de la PAC. En este momento a eso se le suma la subida de los piensos, a eso se le suma que no hay dinero de los fondos de recuperación económica para ayudar al sector, se le suma el incremento del coste de las semillas, más del 19%, se le suma el coste de los sanitarios un 48%, de los fertilizantes un 250%, de la energía un 260%, es decir, están asfixiando al sector por falta de recursos y asfixiando y demonizando, pero para que no se note que lo están asfixiando, pues generamos una corriente en su contra diciendo que es que el problema es el sector, que es que contamina, que hay macroganjas, que no existen, pero lo que están generando es un problema, ¿vale? Tienen que lavar la cara porque evidentemente ya no solo las elecciones en Castilla y León, es que en el campo no les va a votar ni Rita, con perdón, pero ¿quién les va a apoyar? Si es toda una barbaridad detrás de otra. Y ya la ley está, que además hay un dato importante, ¿no?, que no lo ha anunciado Ione Belarra, pero sí su director general, que dijo que es que los animales de trabajo, lógicamente, no podrán trabajar si no tienen un sindicato. Sí. O sea, esto está grabado, ¿eh? Sí, tuvimos ocasión de reproducir esas declaraciones hace unos días, sí, aún las recordamos. No se les puede llamar animales de trabajo, sino relacionados con funciones varias. Con actividades, funciones. Con actividades porque no están sindicados. El problema es que están jugando con el futuro del medio rural. Están jugando con todo un mundo al que quieren cambiar. Han decidido que en el campo solo tiene que haber margaritas y el agua para los peces. Están desaprovechando una gran oportunidad, que son los fondos europeos. Y yo creo que esto se ve con un ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema energético? ¿Quieren cambiar la energía actual, los sistemas energéticos actuales para energías renovables? ¿Han hecho una hoja de ruta? ¿Están poniendo dinero? Si quisieran ayudar al medio rural a adaptarse a las condiciones ambientales, a la reducción de emisiones, a ser más sostenibles ambientalmente, estarían haciendo lo mismo. Hubieran aprobado nuestro plan para la sostenibilidad ganadera, hubieran aprobado líneas de investigación e innovación que ya las hay para poder aplicar en las explotaciones, por ejemplo, la transformación de purines en fertilizante natural. Y eso evita el fertilizante químico, además. Es decir, es economía circular. Estarían poniendo y modernizando los regadíos en España que ahorran un 40% de agua. Estarían generando y creando balsas que están previstas en los planes hidrológicos de Cuenca con análisis de impacto ambiental. Tienen que cumplirlo, lógicamente, para acumular el agua cuando cae y aprovecharlo cuando se necesita en lugar de las escorrentías que, además, dejan el suelo sin producción, porque, lógicamente, lo desertizan. O sea, no están aplicando medidas que se pueden aplicar para ayudar al sector primario, para ayudar al medio rural a sobrevivir, sino que lo que están haciendo es demonizarlo para justificar que ni se le dan esas ayudas ni está preparado para convivir en la época moderna y en la época verde. Y no es cierto. No es cierto, porque el sector está preparado, puede contribuir al medioambiente. Hay que ayudarle, como al resto de los sectores, igual que a la automoción, igual que a todos los demás, para que pueda ser rentable, ser sostenible y ser competitivo. Pero se les está olvidando una cosa, y es que si nos cargamos la producción en España, vamos a depender de la producción de otros países. ¿Qué pasa? ¿Que les interesa más que haya producción de carne sintética? Pues que lo digan y sabremos el que atenernos. Es realmente preocupante lo que está pasando. Muchos claman hablando de esa España despoblada y no se dan cuenta de que son ellos quienes la están despoblando a base de arruinar la agricultura y la ganadería. Estas plataformas que están surgiendo, entre otras cosas, hablan de la España vaciada y, por otro lado, se manifiestan contra las explotaciones ganaderas. Hablan de macroexplotaciones que no existen, porque aquí no hay una sola explotación que no cumpla toda la normativa. Y quiero decir una cosa. El número de cabezas de porcino, por ejemplo, está reguladísimo, en Europa reguladísimo, en España. La normativa era del año 2000, 2005, creo que recordad. Bueno, pues en el año 2000, hace nada, en el 2000, creo que ha sido 18, 19, ha sido precisamente este gobierno, el gobierno socialista del señor Sánchez, con el señor Garzón en la mesa, el que ha apoyado no solo que se mantenga en ese número de cabezas para explotación, sino que además las comunidades autónomas puedan ampliar hasta un 20% en función de si se cumplen las condiciones y los requisitos ambientales y sociales y económicos y de todo. O sea, que todo este debate es absolutamente falso y ficticio, porque el propio señor Garzón, en la mesa del Consejo de Ministros, ha aprobado no solo que se mantengan el número de cabezas de ganado en las explotaciones, sino que se puedan aumentar ayer donde se cumplen las condiciones y si ha sido decidido en las comunidades autónomas. Por lo tanto, ya basta de mentiras y de demagogia. El tema del campo español, realmente de actualidad y muy preocupante, la amenaza que hay sobre la ganadería y agricultura. Nos comprometemos en los próximos días a organizar un especial en los intocables acerca del campo español, del mundo agrario, de la España despoblada, de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Por supuesto, un especial al que usted, doña Milagros, está ya invitada desde este momento. Lo concretaremos. Milagros Marcos, diputada del PP en el Congreso, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo. Don Williams, usted, ¿qué opina? Desde todos los puntos de vista, puesto que a usted le interesa la agricultura, la ganadería, la tauromaquia, la caza, el rural español, cuéntenos.